Por los pasos dobles que yo llego, no he podido dejar pasar el tiempo No haberle cantado con ilusión esa copla del tirón que la llevo tan adentro Pero ya no la veo pasar más, me he cansado de esperar y se la quiero cantar A esas personas tan especiales y tan importantes En cualquier familia la que lleva la casa pa'lante La que está a tu lado y nunca deba fallar Las madres, las madres, las madres Esto que yo canto va dedicado pa' todas las madres Y en especial a la mía La que me ha criado, me ha dado este cuerpo y también la vida Faltan muchos pasos dobles Para agradecerte todo lo que has hecho por mí Cuando me levanto pa' trabajar Tengo la vianda allí preparada Y lo que me desea no te parece poquito Luego por la noche para cenar Tú me esperas que venga a ensayar Para que me coma el pescado calentito Sin la hipoteca no puedo pagar Porque estoy parado y no tengo una peseta Ella me viene y me dice por detrás Tú no te preocupes, mientes y usted se paga la letra ¿Qué le puedo decir a una persona así? Cuando llegue el carnaval y me hace tu celo Pa' que se entere en el mundo entero Ya que nunca te lo digo Ay mamita cuando te quiero Ay mamita cuando llegue el carnaval y me hace tu celo